Nuevo, 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 nuevo Nuevo, 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 nuevo Nuevo, 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 nuevo,細ado ¡How están y cómo aparecen en el diario? Ojalá que con mucho ánimo, con mucha energía Aquí estamos listos para desearles a ustedes un excelente amanecer Son las 8 de la mañana con 25 minutos Y estamos felices de compartir este paso con ustedes Miren que ramillete de cosas maravillosas Tenemos aquí Para compartir con ustedes un montón de información Un montón de datos interesantes Y los chicos que ya están en el mundo Las cosas maravillosas Plano abierto Plano abierto Vamos Plano abierto Ponemos la canción de eso Ponemos la canción La de La de Madonna Que ponga voz Del coreano este ¿Cómo se llama? Gentleman Gentleman Esa está como para poder desfilar Vamos a empezar Vamos entrando en el boom del Mercedes Vamos Vamos Estamos en Mercedes Estamos en pleno Ahí está Vamos Es que es cruzada Y modelando Qué coordinación El asiento Es cruce así como que está Por favor Pose a la clama Pose a la clama Pero no está siempre al frente Estamos bien Vamos Ricardo No No Ese pato ya quedó Maracas No 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 ¿Qué está diciendo? Las chicas también hace su define Vamos Ahí está Vamos Encabezado María René Fundadora De la Escuela de Modelo De Glendora Vamos María René Vamos Ahí está Yo voy a aprender de las chicas acá Vamos Miren 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 qué ramillete Señores y señores ¿Dónde va a encontrar Este ramillete? ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Bien! Está muy linda usted, está preciosa. Muchas gracias. Desde que vas a jugar. Yo le estoy muy bien. Muy brava. Como de la mujer, ¿eh? Ya, claro que sí. Está muy bien. ¿Cómo están, Matemática? Mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo. Incorpora publicidad por la chisera, ¿verdad? Hoy de verdad que comimos creo que algo en la mañana. No, no hemos comido. Ese es el tema, ¿verdad? Ese es el tema. ¿Cómo amaneció María Rele? ¡Qué linda está hoy! Quiero que diga de dónde es ese vestido porque está preciosa, ¿eh? Me encantó realmente, claro, de Mint Premium Outlet, sí, en la zona 14. La información aparece en pantalla. Para que usted sepa, tienen nuevo inventario, nuevos atuendos, unos vestidos espectaculares para estos convivios, para esta temporada que uno quiere lucir lo mejor. Sí, las mujeres tenemos que salir vistiéndonos muy bien y allí lo vamos a hacer. Ok, mire, encontramos las mejores marcas a los precios más fáciles. No, ese vestido está increíble. Está increíble. Ahora, pregunto, ¿tiene alguna tela abajo o está totalmente desnuda? No, no tiene tela. No tiene tela. Ah, muy bien. Está muy bien. No vamos a relajar. Totalmente desnuda en la mañana. ¿Cómo merece el día de hoy? Muy bien, muy contenta de estar con todos ustedes acá en la mañana temprano. Esa energía que tenemos acá nos encanta contagiarla a todos ustedes. ¿A dónde voy? Gracias. Nos encanta contagiarla a todos ustedes todas las mañanas. Y pues, bueno, mire, el consejo o la frase que tengo para decirle hoy es que comparta y que diga a las personas que quiere que los quiere. Eso es lo más importante porque no espere que algo malo pase para poder decirle a las personas cuánto las quiere y cuánto las aprecia. Está muy linda también, ¿eh? Está muy linda. Muchas gracias. Tienen la bolsa al celular. Está muy bien. Pero me encanta ese vestido. Recordemos de dónde es. Espectacular, ¿eh? Me encanta. En ahí en Guatemala pueden conseguir la ropa para este invierno. Ahí están todas las prendas de la nueva colección. Pueden encontrarlas en Centro Comercial Prisa y también en una tienda preciosa en Uxbal. Ahí las van a atender súper bien hasta con el servicio de personal shopper. Está, pero hoy está. ¡Wow! ¡Wow! No creo que es la mujerona, por favor. Muchas gracias. Y hablar, por supuesto, no le quería a Loren Quinto. ¿Cómo llevándolo ahí? Muchas gracias. Muy bien. Y como decía la canción, aprender y crecer. Y tanto que agradecer. De verdad, ¿con qué es lo que yo? ¿Cómo traduce el coreano? Yo no me había hablado de crecer. La canción, nosotros de nuevo. La felicito muy bien. Esa traducción está muy bien. Aprender y crecer. ¡Vamos! 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 Tanto que agradecer. ¿De qué está agradecido usted el día de hoy? Porque nosotros estamos agradecidos por la oportunidad que nos da Dios de entrar a sus hogares todas las mañanas y de poder contagiar esta energía, este ánimo y esta felicidad. ¡Very good! ¡Very good! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estamos animados. Mire, si no le ponemos ánimo, ¿qué nos queda? ¿Verdad? Nada. Eso también hay que decir. Sí. Ser positivo y decir que sí. Es que a veces nos cuesta tanto decir que sí a lo bueno y nos acostumbramos a las cosas así como mediocres con la zona gris o la zona de confort. Hay que decirle que sí al éxito y a la felicidad. Yo, hoy en lo personal, vine cansado, vine con sueño, pero aquí me renové, me he reído como nunca en esta mañana y de verdad que le invito a que usted también encuentre los motivos para reír. ¡Ay! Se va a renovar mucho más porque Bayron viene de viaje, un viaje maravilloso y la pasó muy bien, ¿verdad? La verdad es que sí, contentísimo estuve ahí compartiendo unos días en un crucero en Altamar, salimos de Newark, estuvimos ahí dando la vuelta. Está mucho frío, pero muy contento, muchas actividades, la pasamos muy, muy bien y así con pilas renovadas, ya supercargadas para lo que queda del año, pasársela muy, muy bien, así contento y de nuevo estar con ustedes es algo muy, muy justificante. Y nosotros en Puerto Quetzal esperando que pasara, con un cartelito así, en Champerico todo ahí zampado para que no pasara el crucero. Pero pensé en ustedes, pensé en ustedes mucho. ¿En el canal de Chiquibuía? 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 ¿En la cuarta hora estamos así? ¿En el Champerico? ¿Y qué si no? ¿Ya va a pasar el barrio? ¿Ya va a pasar el barrio? ¿Qué si no? ¿Y qué si no? ¿Ya va a pasar? ¿Algún programa algún día en algún crucero? Yo sí. Es una mejor manera de poder relajarse cuando no va de viaje. Porque uno está en el crucero y cuando está en Altamar, pues por lo menos no hay, salvo que uno quiera salir del cuarto y hacer ahí, pero es relajarse. No tiene la presión de salir a conocer. Se puede ir uno a parrandear, se puede ir a las horas de teatro, se puede ir uno a comer y a cualquier cosa uno está cansado, a tres, cuatro, cinco días está la habitación. Está todo. ¿Para qué si nos echamos unos cruceros? No, echamos un crucero. No hay 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 crucero. Esa era la excusa. Perfecta. Miren, ahí está. Cuando uno regresa. Adelante de este crucero hay muchos restaurantes, hay muchas cafeterías, pues famosas a nivel internacional. Patisserie. Y está esta que es de, es francesa. ¿Cómo se diría? La patisserie. La patisserie. La patisserie. La patisserie, ¿cómo viste? El mundo entero, miren, macarons de la patisserie. Muy bien, de Patricia Seri, que le dicen en confianza. La patisserie. La patisserie. Qué linda la patisserie. La patisserie siempre, miren. Miren, y están deliciosos. Pruebenlos, porque sí están muy, muy buenos. Gracias a Pati Seri. Gracias a Pati Seri. Pati Seri. ¿Ese es Pati Seri? Que nos ha mandado esas cosas. Pati Seri, siempre. Gracias a Pati. Está linda la patisserie. Pruebenlos, pruebenlos, porque es para ustedes. Ay, no. Gracias, Pairo. Yo realmente no conocen a la patisserie. A la patisserie. A la patisserie. Todos los que viajan y cuando regresan, ya es parte de eso que tienen que traer algo. Macarons. ¿Entendiste? Todos los que viajan y regresan, tienen que traer algo. Yo sí traje. Yo sí traje. Yo sí traje. No puede disfrutar de lo que trajo, porque no está bien. Muchas gracias. Ahí está. Muy bien. Son muy ricos estos, la verdad. Son riquísimos. El macaroon. El macaroon. Bueno, ¿saben qué? Me tocó el de pistacho. Buenísimo. Ahí se ve el cálculo. ¿Saben qué? Hablando de estas cosas tan ricas. Bueno, el macaroon viene de hace muchísimos años, ¿verdad? Francia es uno de los dulces, digamos, más ricos. Uno de los bocadillos dulces más ricos. Y hablando de cosas lindas, estamos muy felices y muy contentos, porque nuestro salón, que nos viene acompañando hace muchísimos años, Estefan, que es una franquicia, uno de los salones más importantes de Francia. Señoras y señores, estuvo celebrando 10 años y ayer estuvimos en este lugar. Estaba repleto. ¿Vieron qué trabajos más maravillosos? Fue como una pasarela, era el encuentro de dos culturas, así ellos lo denominaron. Y realmente fue muy bonito estar allí. Ahí estamos observando cómo realmente hicieron un trabajo de primer nivel. Mireya Juárez, que es una empresaria que le ha puesto todo el cariño y todo el corazón, participando y dando la bienvenida a todas las personas que estaban ahí. Escuchemos un poquito lo que pasaba anoche. Este, por eso le hemos llamado a este fashion show. Estefan, como ustedes saben, bueno, nació hace 40 años, pero la historia del peinado va mucho más atrás. No es hace 40 años. El peinado fue tomado de nuestra ave nacional, ya que siendo digno representante de nuestra familia Estefan, no podía buscar algo más guatemalteano. Y lo que estamos viendo justamente es el encuentro de dos culturas. Ahí vemos de una manera muy particular de qué forma presentaban justamente Francia. Hace un instante veíamos... No, ese es a Clint Piccinini, la que está desfilando en este momento. Otra mujer ataviada también, muy bonita, como un quetzalea. Ahí vemos como el encuentro de dos culturas. Y a partir de ahí arrancó la pasarela, chicos, que estuvo realmente espectacular, un trabajo maravilloso. Luna de Chalajú cantaba en francés. Ala, sí, estuvo buenísimo. Alejandra Guzmán en la conducción, espectacular. Y peinados, ahí está nuestra amiga Sol, ¿se acuerdan de ella? Ahí está apareciendo, mira, ahí está. Un look muy casual también, ¿verdad? Pero estuvo muy, muy bonito realmente, así que felicitaciones a todo el equipo de Esteban. Miren qué creaciones, muchachas. Unos peinados espectaculares. Una altura que de verdad no sabíamos ni cómo se sostenían esos peinados en la calle. Ahí está todo el equipo. Transformaciones. Hicieron cosas en vivo, ¿verdad? Hicieron transformaciones en vivo. Son empalzos los estilistas de allí, hay que decirlo, señores. ¿Qué piensas así? No, pero Henry, realmente yo diría uno de los mejores estilistas. Gracias, el gusto de estar ahí con Marisa Ruiz, que está muy bien. A quien le mandamos un besote gigante. Es una querida amiga. Así que ahí estuvimos compartiendo también un poquito el escenario con ella. Y la Ale, que de ahí ya se iba a su boda, ¿verdad? Tenía... Recochamos un poquito lo que pasaba, Nacho. Quiero que brindemos un fuerte aplauso a toda la familia de Esteban por el excelente show de primer nivel que acabamos de ver. Son diez años, es compromiso, es trabajo en equipo. Mireya y un equipo formidable realmente, que son una familia y absolutamente profesionales. Y lo comentamos con Marisa, con quien siempre nos encontramos acá y nos ponemos al día. Porque para eso también sirve el salón, ¿no? Para ponernos al día con la actualidad, Marisa. Buenas noches. Ricardo, buenas noches. Señoras y señores, qué gusto, de verdad, compartiendo con mi buen amigo Ricardo. Yo, por supuesto, aquí sin duda cúnalos. Guatemala es un país de oportunidades y realmente cuando las cosas se hacen con profesionalismo y se hacen bien, hay que contarlo. Porque esas son cosas positivas. Así que, nuevamente, aplausos para todo el equipo de Esteban. ¡Felicidades por estos diez años! ¡Felicidades! Gracias. Pensé que no uno nos iba a devolver nunca. Nada más con Martina. Gracias, chicos. Son lo máximo. Yo, de verdad, que los admiro muchísimo a ambos por sus trayectorias en los medios de nuestro país. Pero también me sumo a lo que ellos dicen hoy. Definitivamente, tenemos una familia. Una familia que se compone por cada uno. Gracias a las modelos, les agradecemos por... ¡Miren qué despliegue! Así que fuerte el aplauso, señores y señores. ¡Miren qué belleza! ¡Bravo! ¡Bravo! Realmente, sí. Ahora sí que tiraron el salón por la ventana. Porque estuvo increíble en ese patio maravilloso. Porque además, el salón es precioso, ¿verdad? La valoría de la piscina. Estuvo muy bonito, realmente. Un espectáculo. Y ahí vamos. Un espectáculo. Un espectáculo. Nos pongan bien. Así que muchas gracias a la gente. ¡Gracias! ¡Felicitaciones también por sus diez años! ¡Bien acicalados! ¡Bien acicalados! ¡Se quiere acicalar usted! Antigua esa palabra, ¿verdad? ¡Acicalar! ¡Acicalados! Hablando de acicalar, ya se viene la pasarela de Saúl Emenda. En realidad, este gran evento que será este Domingo, Visionarios, va a revolucionar realmente. Van a cerrar todo el centro cívico. Va a estar muy interesante. Así que vayan y participen, porque además se va a homenajear a un gran personaje guatemalteco. Y agradezco, como siempre a Saúl, la nueva colección, la nueva tendencia. Corbatas que pueden combinarse así de esta manera. Pañuelitos que pueden ir muy bien ahí. ¿Verdad? Ahí está. No hay que tenerle miedo a combinar corbata con pañuelo, porque siempre hay opciones para poder vestirse bien. Eso es lo más interesante. Me encanta. Chicos, ¿tienen hambre o no? ¿Quieren desayunar? Por favor. ¿Tienen ganas de desayunar algo rico? Sí. Bueno, nos vamos a desayunar, pero antes hacemos algo de ejercicio. ¿Les parece o no? Me parece, para estar muy bien. Vamos. 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 Vamos.